Fíjense, aquí vamos a hacerlo para los niños que ya saben hacerlo mentalmente la resta. Es la misma cantidad, el dividendo, este es el divisor. Separamos las dos primeras cifras y decimos 89 entre 42. Decimos entonces a 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Al 9, 5. 2 por 4, 8. Al 8, 0, o pago. Bajo el 5, 55 entre 42, a 1. 1 por 2, 2. Al 5, 3. 1 por 4, 4. Al 5, 1. Bajo el 6, 136 entre 42, a 3. 3 por 2, 6. Al 6, pago. 3 por 4, 12. Al 13, 1. Fíjense, igualita que esta. Pero esta es con restas parciales y esta es mentalmente. Esto es para los alumnos que ya entienden muy bien. Vamos a recordar que este término se llama dividendo. Que este término se llama divisor. Que este se llama cociente. Y este es el residuo. Que cuando el residuo es diferente de cero, entonces la división es inexacta. Divisiones inexactas. Cuando el residuo no es cero, es diferente de cero. Nosotros aquí podemos enseñarles a los niños de estas dos maneras hasta que ellos puedan aprender bien. Maestras, esto lo pueden hacer todos los días. Un problema, el método que sea. Nosotros usamos Singapur. Bueno, todos los días las operaciones básicas con el método Singapur. Un problema con el método Singapur. Para que no se les olvide, por favor.